Hasta la redacción de Siglo TV llegó una fotodenuncia donde se aprecia cómo en un estacionamiento de inconocida tienda en Torreón, un cliente llegó y se apoderó literalmente de ambos lugares destinados para personas con capacidades diferentes a bordo de su camioneta. El denunciante recalcó que la unidad portaba placas de vehículo de procedencia extranjera. Sin embargo, invadió ambos lugares de estacionamiento al dejar su vehículo cruzado casi en la entrada del negocio. Hacemos el llamado a los ciudadanos a tomar conciencia y respetar los lugares destinados para personas con alguna discapacidad. Recuerde, si tiene alguna videodenuncia, repórtela a videos arroba sigloTV.com o a nuestra cuenta de Twitter en arroba misiglotv.